Hola, soy Marimar Vega. Y yo Efra Martínez. Y queremos invitarlos a nuestro rincón. El rincón de los errores donde querrar es hasta bien visto. No ser esa mujer controladora y manipuladora que quiere que todo sea como ella quiere. Pero soy yo misma que me estoy exigiendo de una forma que no es sana. Te pones la pistola. Total. Lo más importante es aprender a verlo. Hacerte consciente de cuáles son tus errores. ¿Qué es lo amenazante de soltar el control? Ponerte vulnerable, ¿sabes? ¿Te cuesta? Sí, sí, sí. Mucho. Me casé con Leo, pero él no se quería casar. Y sé que lo hizo por amor, pero al mismo tiempo, en lugar de estar señalando que tú, 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 y tú tienes que cambiar esto y hacer... Es más bien, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que yo hice mal durante todos estos años? ¿Y qué es lo que yo puedo cambiar? Este niño todo el tiempo me reta. Entonces es como un espejo un poco mío. Claro. Porque yo soy igual. O sea que ha sido una época de lucidez. Total. Pero yo entendí que en lugar de presionarlo, hay que apoyarlo. Y hay que motivarlo. Hay que inspirarlo. Soltar a mi hijo para que sea él. Soltar a mi esposo para que sea él. Y soltar a la gente y aceptarla, amarla como es. Y si uno no sea blanda como padre con un hijo, entonces uno va a partir ese hijo. Sí. Bienvenidos a un episodio más del Rincón de los Errores. Hoy tenemos a una invitada. Ella es actriz, es cantante. Empezó su carrera bien chiquita, a los nueve años. ¡Nueve años! La han visto protagonizando muchísimas telenovelas. Hicimos una película juntas, una de mis películas favoritas en mi carrera. Y recientemente la vieron interpretar al icónico personaje de María Félix. Estoy hablando de Sandra Echeverría. Bienvenida, Sandra. Gracias, es un placer. Yo les cuento que estudié en la escuela con Marimar, ¿sabías? Sí. Ah, claro, sí. Lo sabe. Estuvimos ahí en el Alexander Pérez. Nosotros estudiamos en la, o sea, no de actuación, en la secundaria. Desde antes. Sí, sí. Bueno, tú ibas en la generación de mi hermana, ¿correcto? Sí, sí, sí. Y yo soy un año más grande. Pero bueno, nos conocemos de toda la vida prácticamente. Qué bueno que viniste. Gracias por la invitación, muchachos. No, a ti por asistir. Porque, ¿sabes? Este es un sitio en donde equivocarse es bien visto. Eso está buenísimo. Exactamente. Necesitaba eso en mi vida. Sí, para tratar el control, para tratar el control. Con mis uñas así de. Y empezamos siempre de una, Sandra. De una, de una, con algo que llamamos el error preferido. Pero el error preferido no es que a ti te encante andar por la vida regándola o equivocándote. No, no, no. Lo que pasa es que a veces hay cosas que uno sabe que no deberían ser así o que uno no maneja bien. Y uno sigue repitiéndolas y sigue repitiéndolas y sigue repitiéndolas. Y quizás hay alguno que ya no cometas, pero lo hiciste mucho tiempo. ¿Cuál es tu error preferido? La manipulación, total. Soy muy controladora. Me cuesta mucho trabajo delegar. Me cuesta mucho trabajo soltar. Entonces, he tenido que hacer mucho trabajo en eso. Estoy leyendo un libro maravilloso que se llama Co-Dependent No More, precisamente como para desapegarme en todo. Porque también, a la hora de tener hijos, también te vuelves codependiente. Los niños muy cañón y te vuelves muy miedosa y te vuelves muy paranoica. O sea, ya al punto de, está lloviendo truenos, puede caer un trueno. Mete, ¿sabes? O sea, soy así de esa intensa que me voltea a ver a Andrés y me dice, mamá, ¿sabes la posibilidad de que caiga un trueno? Y yo no quiero que seas tú. Pero sobre todo creo que eso, ¿no? De repente el manipular. O sea, me ha tocado, de repente convivir con gente que tiene personalidades completamente distintas a la mía. Y me he dado cuenta que la única forma de que de repente actúen es presionando. Y estoy tratando de empezar a soltar eso. Porque también no está padre estar viviendo, forzando algo ni presionando a alguien, ¿no? Además que termina uno acostumbrando a la gente, a quien no le recuerda, a quien no le insiste. Y después uno no lo hace, y entonces no lo hacen. Sí, o lo hacen de mala gana. Exacto. Y luego están ahí todos arrepentidos, haciéndolo por ti. Tú sabes que están haciéndolo por ti, que no están pasándosela bien. Entonces ya estás en este círculo de que ya nadie se la pasó bien. Y la pregunta del millón que Fren siempre hace, ¿y para qué? ¿Y para qué? Sí, 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 totalmente. O sea, por ejemplo, yo me casé con Leo, pero él no se quería casar. Él ya había tenido dos hijos, él ya se había casado, él ya era divorciado. Él lo que menos quería era volverse a casar. Y yo fue de, pues yo sí me quiero casar. Dice, si no quieres, pues bye, dime desde ahorita, ¿sabes? ¿Lo casaste? Ajá, lo casé. Porque entonces en ese momento cuando veo, no, pues me va a dejar, porque entonces si no me caso, entonces se va, ¿no? Y va a conocer a alguien más. Y yo dije, pues sí me voy. Y ahí reaccioné y dijo, ¿sabes qué? No, pues sí me caso contigo. Pero entonces ya fue una cosa que él no quería hacer. Entonces sí fue como una cosa, sí fue como una cosa incómoda, tanto para él como para mí, ¿no? Porque yo sabía que lo estaba haciendo por mí de una forma a lo mejor no adecuada ni deseada. Y sé que lo hizo por amor, pero al mismo tiempo, este, pues sí, ya no, no, no fue lo ideal. Vaya, no, pero bueno, al mismo tiempo no nos arrepentimos, del contrario, ¿no? Este, tuvimos un matrimonio maravilloso, tenemos todavía, este, tenemos un niño de siete años, que tampoco quería tener hijos, entonces fue un poco lo mismo, ¿no? De, sí, no, ¿quieres tener hijos? Y el de que, no, pues es que yo tengo dos, es que, y digo, bueno, pues va, nos echamos al tercero, ¿no? Y ahorita, bueno, es lo máximo y lo agradezco todos los días, pero pues sí, sí fue un camino difícil, sobre todo cuando estás con alguien que no quiere hacerlo. Claro. Y cuando logras darte cuenta de esa tendencia tuya a organizar las cosas de esta forma. Te compras, go, depende no more. La verdad, te digo una cosa, lo más importante es aprender a verlo, hacerte consciente de cuáles son tus errores, ¿no? Y se los cuento porque yo llevo siete meses separada y estamos en vías de ver si hay forma de que podamos volver a funcionar porque finalmente somos dos seres que nos amamos mucho. Hay mucho amor de por medio y tenemos un hijo maravilloso de siete años, entonces, pues a mí me ha tocado ver qué es lo que yo he hecho mal, ¿no? En lugar de estar señalando que tú, 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 y tú tienes que cambiar esto y hacer, es más bien, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que yo hice mal durante todos estos años? ¿Y qué es lo que yo puedo cambiar? Entonces, lo primero que puedo cambiar es dejar de presionar, empezar a fluir más, soltar y aprender a delegar también porque de repente uno se vuelve tan controlador que piensas que si no lo haces tú, nadie lo va a hacer igual de bien que tú. Entonces, también hay que soltar esa parte, ¿no? De, 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 pues no sé si es narcisismo o qué, pero es decir, a ver, otros también pueden hacerlo, Leo también puede hacerlo, también lo puede hacer, ¿no? Y quitarte esa responsabilidad de repente de tú querer hacerlo todo. O sea, que ha sido una época de lucidez. Total, total. Yo coincido mucho en lo que hay que, en la parte de la responsabilidad. Total. Hablábamos acá en algún momento en el episodio del güero. Sí. Hasta que uno no se, ahora que hablas de volver, de responsabilizar de lo suyo. Claro. Porque cuando uno se la pasa viendo los errores del otro, pues es que nunca va a haber un encuentro de nuevo. Nunca. Entonces, si uno trabaja lo suyo, que es lo único que puedes hacer, porque al final lo único que puedes controlar es lo tuyo. Totalmente. Pues ahí entonces empieza a haber un cambio automáticamente contigo y hacia los demás, ¿no? Tu relación, tu manera de relacionarte con los demás. Yo también soy muy controladora a mí. También. Y muchos de los que han pasado por acá, al otro día hablamos también que es un poco. La tendencia global. La tendencia global y también cada vez más el hacer y el tener que hacer. Y hoy por hoy que siempre nos sentimos insuficientes, siempre queremos más. Y creo que en esta carrera también como que te enseñan a que tienes que agarrar el control y tienes que tener pantalones y tienes que aprender a decir que no, tienes que poner límites. Entonces vas a empezar agarrando como un carácter que de repente ya está, hasta le da miedo a la gente. O sea, de repente, lo juro, lleva proyectos y se. Ay, no llegó. Sí, me tiene como miedo yo de no, no, todo bien, todo tranquilo. Pero me hacen enojar y sí me pongo mal. O sea, sí, sí soy de poner mis reglas y de poner mis límites, de ponerme dura. Pero también ahí digo, a ver, ¿quieren una actriz que tenga carácter, pero no quieren una mujer que tenga carácter? O sea, entonces, pues, ni modo. Está una cosa con la otra, ¿no? También hablamos mucho de eso, de los límites. Porque cuando la gente sabe poner límites, a la gente le asusta. O cuando la gente es directa o clara, la gente le asusta. Y entonces cuando uno tiene esa personalidad, generas en los otros. Entonces, obviamente, combinado con nuestro control, que eso hay que cambiar. Sí, sí, es cierto. Pero luego es una combinación que hacia los demás generas miedo. Intimidas. Pero también es un alivio, ¿no? Justo hoy me pasó una cosa rarísima. Tenía yo una psicóloga como de hipnosis. Y fui con ella varias veces. Me cobraba bastante caro. Y de repente era de que no me ponía hipnosis. Nada más me quería platicar. Y era de, bueno, pero entonces es que el abogado, ¿no? Y ya vas a empezar a ver lo del divorcio. Y yo de, oye, todavía no estoy lista para esa parte. Y es como de, no quiero platicar, quiero hacer hipnosis. Entonces, de repente dije, ya no voy a ir con esta chava, porque tengo mi otro psicólogo. Con el otro platico. No quiero volver a platicar con ella y que me cobre más caro. Entonces, de repente, hoy justo me escribió de, oye, vas a seguir en la terapia. Y yo dije, tengo que decirle. Entonces, a ver, con toda la honestidad del mundo te lo digo. Siento que yo iba por hipnosis, no me diste hipnosis. Tengo terapia donde platico con mi psicólogo. La otra terapia es la mitad de precio. Entonces, finalmente decidí seguir con mi psicólogo. Y me sentí muy contenta conmigo misma. Y dije, ay, se los dije. Se los dije de una forma educada. Y muy linda me contestó y me dijo, gracias por tu honestidad. Y dije, fiu, ok. ¿Y antes que lo hubieras dicho de mala gana? Yo hubiera mejor mentido. Ya. No, es que estoy ocupadísima. No sabes, y ya que me digo, ay, me voy a Guadalajara. ¿Sabes? No, le das como la vuelta. Y de repente dices, a ver, ¿por qué? Creo que también es algo bonito. Puedes decir a ellos como un feedback. Y decir, ¿por qué no quieres volver? Para que a lo mejor también a ellos les sirva de algo, ¿no? Por supuesto. O también yo no soy nadie para leccionar a la gente. Pero siento que siempre funciona un poco el feedback, ¿no? Oye, Sandra, ¿y siempre vas tan rápido? Siempre soy súper rápida. De hecho, estoy muy hiperactiva en toda la vida. O sea, soy muy activa. Hace el ejercicio, de verdad. Siempre estoy corriendo, estoy solucionando cinco veces a la vez. Entonces, de repente, también hasta Leo me decía, a ver, a ver, tranquila, a ver. Vamos a bajarle dobladitas. ¿Vas para dónde? ¿Cuál es el afán? No sé. Siempre tengo una prisa interior, interna. Como decías, los jóvenes del mañana, las mujeres. Somos las mujeres del mañana. Ya lo estamos pensando. Total, todo el tiempo, sí. Y es de que si me voy de viaje, ya tengo todo el schedule, ya sabes. Organizado y estructurado. Y hasta Leo me decía, ¿puedo tener un día libre? Y yo, claro que no. Sí, pero lo programamos. Sí, sí, sí. Entonces, me ayudaba mucho que su personalidad es como muy venusino. Es como muy de relajación, de la naturaleza y todo. Yo soy cero naturaleza. Yo soy de ciudad, Dakar, Rush. Pero creo que hacemos un buen balance en ese aspecto. Entonces, como que nos ayudamos. Yo como que le meto la pila, él como que me la baja, ¿sabes? Y si cambia alguna variable del Excel de la vida, porque tienes organizado el viaje con horarios, reservas, restaurantes, trenes, aviones. Sí, sí. Clima, fichado. Y si cambia una variable. Me estreso. No te voy a decir que no. Me estreso. Pero me tengo que poner a solucionarlo. Sí, hasta que no lo soluciono. O sea, te estresas y lo solucionas. Claro, sí, sí. Me estreso y no descanso hasta solucionarlo. Bueno, ¿y ya te ha traído alguna consecuencia? Porque la gente cuando vive, pues así, persiguiendo la vida. Sí. Pues terminal o con contracturas o con bruxismo. Eso, claro. De ahí puede venir, pero por supuesto. Debo decir que yo venía de tener problemas del estómago tres años de estar con siete doctores diferentes, de buscar todo lo que te puedas imaginar, de que me hice colonoscopía, endoscopía, exámenes de todo absolutamente. Y no me encontraba nada hasta que me dijeron, tienes el colon inflamadísimo y nada más es eso, nada más es la inflamación y es por tu estrés. Y yo, no, no puede ser esto. Y sí, luego me di cuenta de que sí, y es parte de aprender a, es una lección de vida para mí de, a ver, tienes que soltar, tienes que influir, tienes que delegar, tienes que, tienes que relajarte un priego. Bueno, yo también, yo me hice muchos estudios también como una doctora médica funcional, porque me gusta mucho eso y estoy muy clavada en eso. Y también hay una parte genética, o sea, yo, Marimar, genéticamente tengo unas hormonas del estrés ya naturalmente más estresadas o más activas que el común denominado, ¿no? Entonces, claro, yo bajo estrés funcionó bien, nunca me voy a quedar paralizada, o sea, puedo hacer, pero evidentemente eso después te puede llevar a tener cáncer y otras muchas enfermedades, porque, pero ya está ahí clarísimo. Las facturas. Ya me lo dijeron, yo ya lo sé. La pasas en algún momento, claro. Y entonces lo que uno tiene que hacer, alguien como yo, por ejemplo, pues sí, dar, me dijo, o sea, un masaje a la semana, yoga, meditar, el ejercicio, y bueno, lo que, todo lo que tú me has enseñado, ¿verdad? Ya la otra parte terapéutica, que sí es mucho también el aprender a estar a veces sin hacer nada. Total, también de consentirte, si me quiero aplastar en mi cama y no me tengo que sentir culpable. Porque a mí me entra siempre la culpabilidad de, a ver, tengo ochenta cosas que hacer, pero me voy a olvidar de las ochenta y me voy a acostar, ¿no? Pero luego para poderme acostar tengo que hacer una lista de mis pendientes para entonces que lo pueda yo dejar ir y que me pueda acostar a relajar, ¿verdad? Ya me estoy estresando yo también. Yo sé, es horrible. ¿Cómo eras que éramos unos controladores en rehabilitación? Es un programa. Total, de verdad que deberíamos hacer un grupo. Muchos, ¿eh? Muchos se han sentado aquí con lo mismo. Oye, ¿y qué es lo amenazante de soltar el control? ¿Cuál es el peligro si lo sueltas? Pero no me lo digas desde la cabeza porque obvio nada, o no mucho, pero estomacalmente, colonísticamente, ¿cuál es el peligro? Colonísticamente yo creo que sería muy positivo el hecho de que yo empezara a soltar porque significa que lo dejo ir, que no tengo el tema ya atorado, ¿no? Que más bien puedo en la vuelta decir, no pasa nada, no se acaba el mundo, no tengo que solucionarlo en este momento, ¿no? Pero soy de esas personas que prefiero solucionarlo ahorita a que se me olvide en tres días o en dos días. O sea, soy cero procrastinator. ¿Pero qué es lo que te da miedo de eso? ¿Qué pasaría si lo dejaras de hacer? Que se me olvide que lo deje pendiente y que luego de ahí ya pase. Pero que no seas suficiente. ¿Y si pasa? Sí, puede ser, puede ser. O no cumplir, a lo mejor. El no cumplir con la gente, a lo mejor. Pero ¿y si no cumples? ¿Qué pasa? Me autodescalifico muy cañón. O sea, yo tenía una audición y dije, tengo que llegar y tengo que matar y tengo que el texto. Entonces me tienes estudiando todo el maldito día. Yo me sentía fatal, de la panza, del colon, todo mal porque he tenido mis recaídas. Y estaba yo y estaba con el chofer así de, perdón, Juan Carlos, pero tengo que estar pasando mis líneas. Y yo ahí en el coche pasando mis líneas porque tengo que llegar y me lo tengo que tener al tiro. Pero soy yo misma que me estoy exigiendo de una forma que no es sana. ¿Te pones la pistola? Total, ¿no? Soy muy, muy perfeccionista y de repente, o sea, no, no, de repente siempre me paso muy cañón. Me exijo demasiado. Y lo que ya sabemos, ¿no? Muchas veces cuando uno es así de duro con uno, pues con los demás también. Total. Y esa factura puede costar a veces en tu relación de pareja, en tu relación con tu hijo. Sí, porque siempre tienes expectativas de las demás personas, de ti misma y resulta que nunca las cumplen ellos y ni siquiera tú sola. Porque dices, es que si yo lo hubiera hecho más ganas, a lo mejor lo hubiera hecho mejor. Siempre faltan 20 centavos. Siempre. Me ha tocado hacer de repente self-tapes en donde le digo, está Leo, ayúdame. Y ahí voy en la 40, toma 50 y ahí sigo que porque no está perfecta. Y el pobre así de. Y ahí sigue. Oye, ¿y la maternidad, Sandra? Porque yo siempre he dicho, lo digo de broma, a veces, porque yo con la chata que hoy cumple esa parte en mi vida, pues también soy la más miedosa. Soy muy aprensiva, soy muy aprensiva con las cosas que para mí son importantes, ¿no? Sí. Y con la maternidad, ¿cómo fue? Porque a mí me da pavor eso, por ejemplo. Prepárate. Pero es muy fuerte, pero es muy fuerte. Te voy a decir que me empezó a entrar un miedo por volar muy cañón. Apenas nació Andrés y yo no me quería subir a un avión. Y yo era de las que agarraba aviones cada dos días aquí y por allá, nómada total. Y de repente nace Andrés y es de, tengo que comprar libros para quitar el miedo. O sea, de cómo quitar, o sea, para Fordomis. O sea, lo que fuera, pero para quitarme el miedo, esta ansiedad de dejarlo, de separarme de él, de que algo le pudiera pasar. Y hasta la fecha, te digo que hasta un trueno es de, ¡ah! ¿No? Este, me acuerdo también que hace tiempo, hace unos años, nos íbamos a ir a Europa, Leo y yo, iba a ser la primera vez que lo dejábamos como por dos, tres semanas. Y yo tenía un nervio de dejarlo, que creo que una parte de mí saboteó el viaje porque al final mi mamá se enfermó, no nos pudo cuidar Andrés y tuvimos que cancelar el viaje. Y yo me sentí aliviada. Claro, el alivio. Y me siento muy culpable porque dije, qué triste que no aproveché un viaje que yo tenía con mi esposo a Europa, los dos solos. Pero me sentí aliviada de no dejar a mi hijo porque no estaba yo lista para dejar a mi hijo. Bueno, es que sí, es muy fuerte. Y este, y ahorita, o sea, cada vez que se va, de repente también hubo un momento hace poco que le quise comprar un, un relojito de estos que, con el que la puedes llamar. Sí. Bueno, mi perra te monta aquí. Así estoy yo, o sea. Y entonces de repente era de que ya me estaba marcando él desde el camión y ya de repente ya la maestra mandándome me dice, no puede tener ese reloj. O sea, no te puede llamar, no lo puedes llamar. Y todo porque ya era de, Rises, ¿sabes? Y le marco. Soy esa mamá. Y de repente fue de, ¿sabes qué? Pues va, va. O sea, tengo que quitarle el reloj. Y al quitarle el reloj tengo que quitarme a mí ese apego y dejarlo ir. Y ya cuando llegue a las tres de la tarde, nada más el mensajito de ella llegó y ya con eso quedarme tranquila, ¿no? Es fuerte, es muy fuerte. Es un trabajo diario. Y sobre todo porque también de repente hay cosas que yo le veo que digo, ¿por qué tiene esto? O sea, de repente lo veo mordiéndose las uñas. Y es una preocupación que, de hecho, hoy vamos al psicólogo. Hoy me lo llevo al rato. Porque la ansiedad se contagia. Se contagia. Y yo soy así. Y su papá también a su manera, ¿no? También es ansioso. Mis papás son ansiosos. Entonces, pues lo ves y dices, ¡ay, qué mala onda! Pues sí agarró los ojos azules de la abuela. Y también agarró ansiedad espantosa mía y agarró alta alta. Entonces vas viendo la parte negativa y dices, ¿cómo puedo ayudarlo para que no sufra estas cosas que yo estoy sufriendo? O este apego, esta ansiedad, o esta... Quiero que él viva mucho más relajado. Entonces en las noches, por ejemplo, le pongo aceitito, le hago masajito, meditation for kids, ¿sabes? Como para tratar de meterlo en esta burbuja de un poquito más relajación para no vivir tan estresado como yo he vivido toda la vida. ¿La dependencia viene ahí? O sea, o es solamente la insuficiencia. Son primos. La dependencia y la obsesión, lo llamamos incluso dependientes activos. Los dependientes activos son personas que somos muy controladores. Pero que al mismo tiempo ese control implica evitar que le pase algo malo a quien uno ama, evitar que alguien se vaya porque uno de pronto si se va es porque uno no es suficiente y se vuelve uno muy controlador. Y lo que iba a decir ahora es que ahora que estábamos haciendo el test, claro, lo que más alto te salía era el control. El control total. Y el control es una manera de aliviar o de prevenir cosas que hacen que uno se ponga ansioso. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que tú buscas prevenir o eliminar? Por ejemplo, yo admiro mucho la gente que tiene asistentes y que mi psicólogo siempre me dice, contrata un asistente que te ayude. Esa gente que puede delegar. Ajá. Sí, saca mi coleta de avión y hazme todo esto. Y yo digo, no, o sea, no me va a conseguir el lugar que yo quiero, ni mis millas, ni nada, ¿sabes? Entonces prefiero yo llenarme de todos mis pendientes y volverme loca para yo hacerlo. Y no he podido, es más, me acuerdo hace muchos años que iba a hacer una novela. Llegó una señora muy linda y me decía, necesito trabajo, ¿puedo por favor asistirte? Yo digo, es que no estoy acostumbrada a que me asistan, no puedo con que estén aquí pegados, o sea, que agua. No puedo, o sea, gracias, pero no, pero es que por favor. Por ayudarla a ella dije, pues va, te echo la mano, yo te doy trabajo y pues me asistes. No sabes cómo sufrí. La tenía aquí, afuera del camerino, me ofrecía agua cada dos minutos, me tenía mi chamarra y yo me sentía mal de tenerla ahí. Y yo no pude, no pude con la dinámica. Le tuve que decir, te pago el proyecto, pero gracias, pero no me funciona a mí. No, sí. ¿Sabes qué? Cuando digo, no sé, porque a veces uno se tarda mucho tiempo, pero justo lo decías al principio, o sea, reconocerlo y darnos cuenta es lo primordial. Serte consciente. Y a mí lo que a mí, a mí me cambió así impresionante es encontrar eso que te está preguntando, Fren. Luego dale vueltas, o sea, quédate analizado, lee todo el test, como qué es lo que tú estás defendiendo. O sea, qué es lo que te da miedo. De soltar. De soltar. Porque normalmente es lo mismo en todas las áreas, aunque parezcan distintas. O sea, obviamente a todo el mundo le va a dar miedo que a su hijo le pase algo, ¿no? Obviamente a todo el mundo le va a dar miedo que a su marido le pase algo, o perder tu trabajo, o esas cosas. Pero en el fondo es algo más profundo. Ese es como el iceberg, ¿no? A mi nivel de exigencia siento que no lo van a hacer igual, porque como no les interesa, y van a cumplir conmigo porque es algo que yo les estoy pidiendo, entonces lo van a hacer así, ahí quedó, ahí está tu vela. Pero ahí lo que perderías, ¿qué es? Que no van a usar la vela, ¿sabes? Pero que las cosas sean buenas. Que no sea el nivel de, ajá, sí, que yo siento que tengo como este nivel de exigencia y de perfección que yo busco, que yo quiero, y que no me lo van a dar como yo lo quiero. Pero y si no tiene el nivel, ¿qué pasa? Sí, no cumple mis expectativas. ¿Y si no las cumple? Mi decepción. Y eso es feo. Eso es feo, tengo que trabajar también en eso. No es fácil soltar el control, además que sabes, quienes hemos tenido temas de control fuerte y de perfeccionismo, lo primero es que lo entendemos en la cabeza. Y eso es un avance, lo entendemos. Pero puede pasar una década, o sea, uno lo puede tener aquí claro, pero estomacalmente soltarlo es otro escalón que hay que subir. Sí, porque de repente yo digo, ay, no estoy súper relajada, estoy en Guadalajara grabando y estoy súper bien, tranquila. Y resulta que luego tengo recaídas y digo, pero ¿por qué si no estaba yo tensa? Y a mí me pasa lo mismo. Y yo le digo, no, no, pero te lo juro que estoy tranquila. De verdad, yo estoy tranquila y estoy con la paz. O me levanto, quedo dormido así. Y a mí me pasa también. Con el dolor de mandíbula. Sí, claro, con dolor de mandíbula, haciendo masajitos y de nuevo, no puede ser. Pero yo creo que como que pasa la factura después, de a lo mejor algún momento muy tenso que tuviste y luego te pega después. No sé, yo creo que no es en el momento, ¿no? Bueno, y aprovechando que estamos en un grupo de apoyo de perfeccionistas en rehabilitación. Sí, vamos a armarlo ya. Entonces, es que hay un nivel del perfeccionismo o del control que se te vuelve tan parte de la piel. Una visión. Que no te das cuenta cuando estás ejerciendo el control. Sí. Entonces tú entras a un sitio y haces así. Sí, ya lo calificaste todo. Y ya, de forma automática. Pero ni siquiera te sentaste a hacer el análisis. Calificaste, sí. O descalificaste. Exacto. Ves lo que nadie ve y lo ves primero. Sí, sí es cierto. Es automático. Sí. Y la gente sí se da cuenta. Por eso se sienten de repente muy juzgados por la gente que somos así. Y tiene que ver con una miradita. O sea, puedes no decir nada porque ya estás trabajando en eso y tú estás consciente en que no le vas a decir nada. Pero yo hago así y ya sabes que ya estoy juzgando. Se está comiendo una papa de más. Yo amo la moda. O sea, me encanta el fashion muy cañón. Entonces sí es de repente de que veo y veo que traes y todo porque me gusta ver la ropa, ¿sabes? Pero no es porque te estoy a lo mejor juzgando en sí. Pero una vez una chava así me dijo, es que me volteaste a ver así y dije, perdón. No es por eso porque amo la ropa y siempre estoy viendo todo. O sea, veo todos los detalles. Por ejemplo, amo la joyería de Marimar y todo lo que traen. Ya lo vi todo, ¿sabes? Obviamente. Luego le voy a pedir las marcas, pero soy esa persona. Es uno de los que tenemos ojos acá, acá, ¿no? Totalmente. Y entonces luego dormir también es difícil porque concilia el sueño, porque entonces es como si la cabeza no encapara. Sí, sí. Bueno, y lo interpersonal. Es decir, porque el otro te dice, ya estás haciendo esa miradita. O no te dice nada, pero... Sí, total. Sí, porque lo que hablamos de cómo se pasa, seguramente tu hijo lo percibe, pero las parejas lo perciben todo el tiempo. O sea, cuando uno es así, inconscientemente tu energía es un poco tensa hacia los otros, sobre todo a quien quieres eficientar, ¿no? O a quien quieres arreglar por su bien. Sí, por su bien. Porque es por amor. Obvio, obvio, obvio. Pero al final tiene que ver con uno. Exacto. No estoy hablando por... Total, exacto. Pero funciona. No sé cómo no quieres estar mejor. Claro. Qué caña. Eso es caña, no el control. El impacto es tremendo. Mira, una vez, cuando mi hija tenía unos seis años, como me di cuenta que ya estaba tomando ese mismo perfil de control y perfeccionismo desde tal niña, entonces me puse en la tarea de flexibilizarla. Y una de mis intenciones era, voy a empezar a contarle de errores que yo cometí a su edad. Muy bien. Y como era parte de... Entonces voy y le cuento, y le cuento, y le cuento, y le cuento. Y me mira y me dice, me estás diciendo mentiras, ¿cierto? Y yo, no, de verdad, de verdad. Y me dijo, ¿en serio tú te equivocas? Y fue súper impactante, como que uno no se da cuenta. Claro. Pero los hijos... Claro. Entonces una manera, lo había pensado así, una manera de ablandarnos un poquito los contrables es aceptar nuestros errores, o sea, cagarla. Tener la humildad de aceptarlo, supongo. De decirlo. Y dejar que pase un poco, o sea, porque al momento de uno a veces no hacerlo, puede ser que no salga perfecto. Puede ser que la taza no sea perfecta, la vela no sea perfecta. Claro. Y dejar que no sea. Bueno, pues hagamos un jueguito. Dejar que sea. Vamos a hacer un jueguito. A ver. ¿Listo? ¿Qué nos vas a hacer? Aquí va. A ver. Yo les voy a plantear... Se las va a plantear a las dos. Sí, a ver. Les voy a plantear unas situaciones hipotéticas. Ok. Ok. Y tienen que calificarlas de uno a cinco. Cinco significa, no voy a hacer eso ni loca, Efraín. Ni loca lo hago. Ok. Y uno significa, ya. De una. ¿Listo? Va. Bien. Les voy a pedir que suban un post con un error ortográfico. Hijo, no. Yo soy súper obsesiva. ¿Cuánto le postes? ¿Seis? Este, sí. Cinco. Cinco. Yo como tengo mala ortografía, no. Tres. Pero me lo corrí. ¿En serio? No, yo soy de las que veo el chat de las vecinas y... No, bueno, es que... Puede ser. Yo voy tan rápido que ni me fijos. Ni siquiera signos de interrogación. O sea, soy muy, muy intensa en ese aspecto. Las tildes. Segundo. Les voy a pedir que se coman un mango con la mano y no se laven los dientes el resto del día. No hay manera alguna. Híjole, no. Sí, yo también. ¿Cinco? ¿Qué es el cinco? ¿Es el que no hay manera? No, pues diez. Sí, el cinco también. ¿También? Sí, y con mi hijo también. Todo, todo el día lo estoy limpiando. ¿Estoy yo con la chata? Ah, ¿también? ¡Estoy liando! Y el otro le puse un video de animalitos en donde la changuita mamá le está limpiando y está chupando al bebé para limpiarlo. Le digo, ¿ves? Es algo de las mamás. No, es que tú me estás queriendo quitar los mocos y los damos todo el tiempo. Yo, sí, quiero quitarles guapo. Déjame mis mocos. No puedo verlo con sus cosas así, barrado. No puedo. Y que se limpiera la manga. No, no, no. Y aparte él juega y termina como homeless. O sea, de tener que... Todos los niños. O sea, que es uno de esos niños felices. Es uno de esos niños felices. No puede ser. Las rodillas así, negras. Y yo de no. Claro, no seas tan feliz. No seas tan feliz. Yo sé, no te lo creo que sí. No, le digo, le hago que el pelo doble porque oleas mucho sudor. Bueno, número tres. Les voy a pedir que pelen unas mandarinas y tomen las conchas y se las pasen por la piel y no se bañen sino tres horas después. Híjole, no, tampoco podría. No, pero podría un poco más. O sea, cuatro, cinco. No, yo cinco porque eso de sentirme como toda penostiosa, no. Bueno, les voy a pedir que cuando estén en una reunión de trabajo, le digan con seriedad, que no piensen que es una broma, le digan a alguien que llega a la reunión, le digan de forma muy maldicha, ya pueden adentrarse a esta reunión. Así, adentrarse. No, no hay forma, cinco no. No me importaría tanto. Bueno, has venido avanzando. Es tremendo. Porque, ¿qué pasa con el mango? Pues nos comemos el mango y ya. No, no. Pero genera una cosa. Sí, sí, sí. Yo nada más no como ajo por el hecho de que la gente me vaya a saludar. Ayer fuimos a un restaurante a cenar pasta con unos amigos y mi pasta tenía ajo. No, no era conmigo y dije, ¿cómo mañana? Yo voy a estar en el rincón y voy a hablar. No hay manera. Ay, calentita. Nada más porque no vayan a hacer. Muchas gracias a nombre de todos. Oye, Sandra, si tú tuvieras, por ejemplo, un error que te daría mucho miedo cometer, ¿cuál sería? Ay, pues hacer las cosas mal con mi hijo. Porque uno trata de dar lo mejor que puede, pero de repente también no sé si le estoy exigiendo mucho, si lo estoy guiando mal o si soy, trato de ser muy, es que él tiene también un carácter muy fuerte. Entonces, si él tiene el carácter muy fuerte, yo siento que me tengo que poner acá porque si no se me sube, ¿sabes? Entonces, siempre es como esa pelea de cómo, cómo controlarlo, cómo poder, este, no sé, que acepte, que agradezca, que, o sea, no sé, siento que es un niño, es difícil, tiene un carácter bastante complicado. Uy, pero qué suerte. No me está así, por eso lo voy a llevar a la psicóloga ahorita. Qué suerte, porque qué tal que se dejara controlar totalmente. La verdad, sí, prefiero que tenga su carácter total, sí. Pero lo veo en el fútbol y está el árbitro, lo amonesta todo el tiempo y ya está peleando con el árbitro. Claro, yo, claro, ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Pero en la vida es igual, o sea, no puedes porque tal, ve, 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 y no, a mí no me gritas. Entonces ya se empieza a volver una, este, pues una rutina complicada. Ayer estábamos, ayer hicimos un live y una persona preguntó exactamente eso, ¿no? ¿Qué hacer? O sea, como, o sea, siendo la mamá, o sea, como, ¿qué hacer uno? Es que hay una paradoja tremenda y es que uno con los hijos lo quiere hacer bien. Sí. Y como uno puede ser más controlador o más optimizador, entonces uno quiere hacerlo muy bien. Sí. Y garantizar que lo haga muy bien. Y al intentar que lo haga muy bien, terminamos generando un efecto que genera lo contrario. Es decir, si a mí me exigen que debo estar aquí a las 11 en punto y llego a las 11 y 2, y eso me trae muchos problemas, y si llego a las 12, me traen los mismos problemas, adivina qué horas llego a las 12. Es para hacer igual. Porque da lo mismo. Sí, sí, sí. Si para mi mamá o para mi papá nunca nada es suficiente, yo para qué me esfuerzo, porque igual nunca va a ser suficiente. O peor aún, ¿qué tal me vuelva yo más perfeccionista que mi papá o que mi mamá para así evitar que me controle y que me moleste y así tenga contracturas en la espalda con 8 o 9 años? Así tenga bruxismo, y la intención de uno, de mamá o de papá, es súper amorosa y súper buena. O sea, uno no quiere generar eso, pero sin darse cuenta. Pues yo me acuerdo que en mi época yo era la más sumisa de mi mamá. De una me veía y yo me quedaba callada y obedecía, y una nalgada y nunca más volvía a repetir. Este niño todo el tiempo me reta. Entonces es como un espejo un poco mío. Claro, porque yo soy igual, yo soy de carácter fuerte y no me dejo y contesto, y de repente no sé cómo manejarlo. Que hay la solución, ahora que te escuchaba y también lo dijiste ayer, de nuevo es que ella trabaje su control, el de ella. Y automáticamente la relación hacia allá va a ser distinta. Dejarlo ser, sin que pueda comer de todo tampoco. Sí, por ejemplo, de repente alguien llega y le está platicando, y entonces Andrés se está como volteando a otro lado. Entonces no se hace eso, se voltea a los ojos y se contesta. Entonces yo ya quiero controlar eso, pero también se me hace una parte de educación del que haga eso. Entonces yo se lo tengo que decir. Sí, el problema es que le vale un pepino. Sí, porque el problema en el perfeccionismo es que no existe el punto medio. Entonces o lo hace bien o lo está haciendo mal. Y para uno mismo. O a veces va a ser propósito un poco también como para contestarme. Pero por supuesto, claro que sí, para jalar al punto medio. Sí, basta que yo le diga me gusta una canción para que ya no me la quiera poner. Correcto. Al cual. Por eso dicen que son los mejores maestricos, como dices uno, los niños. Y sabes, hay que enseñarles a que sean flexibles, hay que enseñarles a que sean compasivos con ellos mismos, a que tengan una autocrítica que exista, pero que no llegue a esos niveles tan desastrosos de jueces implacables. Hay que ayudarles a que aprendan a equivocarse, hay que compartirles los errores. Eso que acabas de decir creo que es un buen ejercicio, ¿no? Compartirle los errores. Decirle, ay, me equivoqué en esto, o sea, que te empiecen a ver. Hay que felicitarles el proceso, porque uno quiere felicitarles el resultado, pero el resultado tiene que ser un premio Nobel, porque si no, no lo logra. Sí, ayer, por ejemplo, tuve un berrinche, bueno, de 40 minutos, unos gritos terribles, y yo le decía, a ver, sigues gritando, te voy a castigar más desde el iPad, y yo tratando de mantener mi voz aquí, ¿no? Así como fácil agresivo. Porque si no, ya es una gritadería en la casa, está peor, entonces yo, sigues gritando, un día más. Bueno, llegamos a los 30 días de castigo del iPad. Que no van a ser reales, que al final vamos a negociarlos, ¿no? Está cañón porque aparte no podía él controlar su emoción. Iba más allá de él, y por más que yo le decía, mejor ya cállate la boca, pide perdón, y haz lo que te estoy pidiendo que hagas. Él sigue gritando, ¿cuántos días entonces del iPad? Y yo, gordo, ya, o sea, y no pudo hasta, de verdad, hasta 40 minutos después, ya decir perdón y ya tranquilizarse. Entonces, ¿sabes cosas que no puede ser? Pero no, es muy difícil saberlo manejar. Sí. Yo pensé que en el passive-aggressive modo. Uno a meterlo en un cuadrado y él a romper el cuadrado. Sí, 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 total. ¡Qué miedo! Sí. O sea, qué difícil, los entienden que es el mayor miedo. Pero sí, debe ser, claro, es un reto hermoso. Pero sí, qué miedo hacerlo mal. O sea, ¿y qué es mal? Ya sabemos. O sea, no hay ni bien ni mal en la paternidad y en la maternidad. No, y te dan muchísima dicha a los hijos, pero te dan también demasiada preocupación. Sí. Y te dan también demasiados corajes. Sí, o sea, de todo. Totalmente, de todo. Te dan todo. Eso máximo. Sí, sí, pero también creo que aprendes a ver la vida diferente. Por ejemplo, yo también era de, quiero llegar a Hollywood y quiero tal y quiero tal. Y de repente nació mi hijo y dije, quiero Hollywood, quiero proyectos que me dejen estar con mi familia. ¿Qué the fuck? O sea, que no importa estar allá con quien. La carrera va bien, sube, baja, de repente te va bien, de repente estás sin nada. Pero qué padre cuando no tienes nada ahora, porque entonces aprovecho para estar con mi hijo. Y aprovecho a hacer esto y esto y esto que no tengo tiempo cuando estoy trabajando. Entonces siento que eso me hizo también como mucho más humana. Ya me dejó esta parte superficial de la ambición por el trabajo a un lado. Y ahorita te digo, ¿qué proyecto viene? No me importa la historia. ¿Cuánto tiempo es y en dónde? Para poder estar con él. Claro, porque todo es para estar con él. ¿Cómo cambian las prioridades? Sí, los hijos te ablandan. Los hijos a uno lo ablandan. Sí. Te vuelven más vulnerable, hacen que las emociones fluyan. Vives el miedo, vives la tristeza, vives el amor extremo. Ay, no, no, es el amor extremo. Si yo lo veo dormido y me pongo a llorar así, le digo, ¡ay! Y si uno no se ablanda como padre con un hijo, entonces uno va a partir ese hijo. Sí. Si no te ablandas como padre, lo partes. Lo que pasa es que son súper poderosos. Tardo o temprano lo ablandan a uno. No, bueno, tú estás. Sí, 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 sí. Oye, aquí tenemos algo que se llama, es otro tipo de error. Lo llamamos el error favorito. El error favorito, que es una forma súper bonita de verlo. Sí. Porque uno le tiene aversión a los errores, pero el error favorito es un tipo de error que ya uno mira hacia atrás y uno dice... Me ayudó. Me ayudó. ¿Cómo le agradezco a eso? Porque me hizo evolucionar. Sí. Sí. ¿Cuál ha sido tu error favorito? El hecho de que sea muy intensa y perseverante, creo que de repente ha hecho que logre cosas que pudieron haber sido complicadas si no hubiera tenido esta personalidad intensa. Les pongo un ejemplo. Viví en un lugar en donde todas las noches me construían hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Y yo, en calidad de vecina, el movimiento social, me puse a reunir firmas y todo. Y luego me decía, déjalo, ¿a qué te metes en problemas? Yo, ni de chiste. Y logré parar las construcciones en la noche. Entonces, luego me quedé muy contenta porque dije, bueno, se cumplió la meta y ya no tienen ruido los vecinos, ya no tengo ruido yo, mi hijo puede dormir y somos todos muy felices. Entonces, incluso ya tiempo después hasta me mandaban rosas así de la construcción, como para que podé tener muy contenta. Entonces, sí estoy mucho de hacer cosas como en ese tipo de cosas, ¿no? De movimientos sociales y de ayudar a la gente. Y me pongo intensa y veo de qué forma lo puedo lograr. Y ahorita también salve un jaguarcito allá en Tepatitlán, en Guadalajara. Y de repente me decían, tú estás loca, ¿con qué te estás metiendo? Y dije, bueno, pues es un animalito que están agarrando con una correa y está en la calle y lo están jalando así. Y ese jaguar en un futuro va a matar a la dueña, le va a arrancar un brazo. Es por la seguridad de todos. Entonces, al final logré que fuera profepo por el animalito y se lo llevaron a un zoológico. Ya obviamente es un animal que no puede regresar a la vida normal, ¿no? A la selva. Pero me sentí muy contenta. Todos estaban preocupados por mi seguridad, pero yo me sentí muy contenta. Pero entonces es un error, o sea, lo consideras un error. Porque es un error preferido. Ajá, muy intensa, pero... El hecho de que sea así, de que sea como intensa y que realmente como que me clave, ¿sabes? Porque si hay gente que dice, ¿por qué te clavas por un animal? O sea, ¿por qué te clavas por la, no sé, por estas cosas de la construcción? Pues sé que ya van a terminar en no sé cuántos meses. Pero yo no lo dejo ir. Entonces, mi error es no dejarlo ir. Porque entonces estaba mi cabeza así y no duermo y veo qué voy a hacer y busco mi plan y me meto en broncas. Porque sí, me meto en broncas. Pero al final siento que son para cosas positivas y que algunas veces han funcionado. ¿Tiene que ver con la injusticia? ¿Te duele la injusticia? Es una ansiosa hora. Y es parte de mi personalidad porque me metí a estudiar este curso con Alfonso Risotto de las personalidades. Y mi personalidad es marcial y justo lo que más me pega a mí es la injusticia. No puedo con la injusticia. ¿Te lanzas en defensa? No, total. Soy de, no, no es justo, no se vale. Trato igual de una desigualdad. Claro, y ahí hay como uno, o sea, te puede traer problemas a veces. Es que sí. Y pues lo ideal sería buscar un puntito medio otra vez, el degradé, ¿no? Puede terminar uno echándose cargas. Que a veces vale la pena, pero otras veces... Sí, pero a veces no necesitas. También a veces, ¿para qué te metes ahí? ¿Qué ganas? No, pues yo nada, pero no te vale. Y que a veces hay que dejar que otros se defiendan y aprendan a defenderse. Porque si los defiende uno siempre, entonces ¿cuándo van a aprender a empoderarse? Justo, eso es verdad. Que ahí con el tema de la maternidad vuelve otra vez, ¿no? Porque imagino, debe ser tremendo, un día hablaba con mi hermana, creo, como de que alguien le hizo el feo a mi sobrina o algo. Como eso es que me dan ganas de ir... Y matarlas a todas, ¿sabes por qué? Pero pues no, porque también eso es lo que les toca vivir. Te voy a decir una cosa, que mi hijo tiene la personalidad tan fuerte que me preocupo por el otro. Claro, de que lo que estás tratando es que no... Estás alerta. Que no le vaya a hacer daño a nadie. No, sí, sí. Todavía no, perdón, disculpa. Porque se arrastró mal, una vez se metió un tumbling, había tres niños y lo empezaron a molestar. Y bueno, a los tres nos bajó del tumbling. O sea, pues no me preocupo por ese lado, por lo menos sé que él se va a defender toda la vida, ¿no? ¿Y quieres ser mamá otra vez? Muy bien, encantado de ser mamá otra vez. La verdad que sí, sí. Pero pues ya Leo ya no quería tener uno, lo hizo por mí, ya lo tenemos y pues ya, bueno, así que no puedo forzarlo a tener otro, ¿no? No, porque ya aprendiste. Ya aprendí, sí. Entonces también hay peleas que de repente uno gana, hay más bien batallas, que a veces uno gana, a veces otras que uno pierde y bueno, ya tengo el mío. Muy bien, encantado tener por lo menos dos para que se acompañaran, para que tuvieran hermanitos y para que... Porque yo tengo una hermana que nos llevamos muy bien, somos muy cercanas y siento que eso no va a tener a Andrés, a pesar de que tiene dos hermanos mayores, pues son mucho más grandes, ya la diferencia de edades es muy amplia. Entonces no es lo mismo, ¿no? Pero pues no puedo forzar ya al fin de verlo. Mi esposo es hijo único y es muy feliz siendo hijo único, ¿verdad, mamá? ¿Sí? Sí, pero yo pienso lo mismo, porque los que tenemos hermanos, pues la hermandad es algo muy hermoso, muy bonito, pero pues... Y porque siento que como que siente esto de que todo el tiempo tenemos que estar nosotros, porque no quiere estar solo, no quiere bajar solo, no quiere ir a jugar fútbol solo. Siempre tiene esa necesidad de que o yo o Leo esté. Y ahí no está otra vez como el juego de la dependencia y el control, así un poco... Claro, porque aunque tiene una personalidad robusta, que qué bueno, al mismo tiempo... Tiene mucha dependencia, dependencia muy... Claro, controlador que se respete genera dependencia. Total, sí es cierto. Así es, porque le dice al otro qué tiene que hacer, qué tiene que sentir, cómo tiene que pensar, cuándo lo tiene que hacer, etcétera, y le transmite miedos. Sí, justo. Y eso es lo que a mí me da mucho miedo, generarle miedos a él, pasarle mis miedos a él. Yo soy muy miedosa de los temblores, por ejemplo, ese tipo de cosas, y no quiero pasárselo, pero pues me lo ve. No, aunque trato de fingir y todo, pues yo me pongo muy mal, entonces... Y los rayos y los truenos. Sí, tengo que trabajar y que tengo que también soltar para no pasárselos. Sí. ¿Qué es lo más difícil de flexibilizar? Pues ponerte vulnerable, ¿sabes? Ah. ¿No? ¿Te cuesta? Sí, 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 mucho. No me gusta. Sí. Es que sí, es un sentimiento que te genera mucha incomodidad, ¿no? Justo ahorita, en toda esta separación, pues sí, fue como analizar mucho eso, ¿no? De, pues hay que aceptar los sentimientos y dejarlos ser y abrazarlos y soltarlos, ¿no? Pero no evadirlos. Yo siempre he pensado que las separaciones son un espejo que la vida te pone. Y uno puede decidir no verse al espejo porque está solo acusando al otro. Y entonces no se ve al espejo. Es cierto. Pero a veces es una evolución un poco y se ve al espejo. Ajá. Y ve cosas hermosas y otras que no son tan hermosas. Eso es justo lo que me ha pasado. ¿Cuál fue tu reflejo? Justo eso, ¿no? De aprender a dejarlo fluir más, a no presionarlo, a no ser esa mujer controladora y manipuladora que quiere que todo sea como ella quiere, sino que más bien también que tengamos cada quien nuestro espacio, ¿no? Que si él se quiere ir con sus hijos grandes de viaje, está padrísimo porque yo aprovecho con el niño chiquito. O hacer ese tipo de planes ya también de forma independiente y no ser todo el tiempo para la familia muera, ¿no? Que lo quiero tener conmigo todo el tiempo, pues no. Entonces, pues sí, he estado aprendiendo mucho eso y a soltar, ¿no? De no quedarme preocupada si de repente él se va de viaje o si de repente él tiene que ir y venir y, ¿no? Porque, pues, él es bastante tranquilo en ese aspecto de me voy a Guadalajara dos meses a trabajar y, pues, va, ok. Y yo no, yo sí soy de, ¿cómo para ver? Dos semanas, pero, ¿sabes? Entonces, tengo que, estoy trabajando en eso y por lo menos ya, por lo menos lo vi, estoy consciente y quiero trabajar mis partes, ¿no? Y ya le tocará a él lo suyo, ¿no? Y ojalá que podamos volver a estar juntos porque si hay mucho. Muy bien. Qué bueno. Es que la vulnerabilidad es, cuando somos personalidades así, pues, hay mucha rigidez, ¿no? Sí, total. Y por eso la gente también nos ve como, qué fuerte. Sí. Y mucho tiempo también pensamos que eso era una virtud, no es eso que no lo sea, ¿no? Pero como que la vulnerabilidad era sinónimo de debilidad y el carácter de fortaleza. Sí. Y entonces, cuando a mí también las cosas que más me cuestan y me costaban es la vulnerabilidad. Y todavía creo que ese es mi error preferido. Recaigo mucho en cerrar mi corazón cada vez que algo es inconsciente. Te juro que, o sea, si fuera físico. Sí, claro. Es un segundo, un comentario, algo que me dijo, algo, algo, lo que sea muy chiquito. Yo luego, luego siento que hago así. Sí, 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 sí. Puedo seguir funcionando igual, parecería, pero mi corazón se cerró. Obvio, obvio, obvio. Y entonces, cuando uno cierra el corazón y no hay vulnerabilidad, pues, no hay conexión con el otro. Aunque uno crea que sí. 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 Y ahí es donde se empieza uno así a distanciar. A mí me pasa mucho de repente que en trabajo también, si con alguien no me funcionó, algo, no, no hay segundas oportunidades. Si soy de corto a cabeza, corto a cabeza. Sacas tu sable. Sí. Y también tengo que aprender a trabajar a, pues, en eso, que también la gente, pues, no es perfecta. Tiene sus velocidades. Tiene sus, sí, justo eso. Porque, ah, justo Leo, aquí en un chiste que dice. Digámoslo de nuevo, tiene sus velocidades. Tiene sus velocidades. Y lento. Sí, sí, sí. Leo, Leo, justo me hacía un chiste que decía, es que para Sandra todos somos perezosos en su mundo. Claro. Todos son así. Todos son lejos. Y yo estoy como la, ¿no? Este, la zorrita. Entonces, pues, sí, o sea, entender eso, que todos van a divertir velocidad, que cada quien tiene su tiempo. Mi hermana, por ejemplo, pues, soluciona las cosas, pero se tarda dos semanas o en una semana. Yo lo quiero hacer ahorita. Entonces, cada quien tiene su momento, ¿no? Y su proceso. Y es que eso también involucra mucho, siento, que la empatía. Porque los que somos así, a veces somos poco empáticos, aunque creamos que sí por la injusticia, porque la injusticia nos mueve. Pero la empatía de entender al otro y respetarlo en serio como es. Es que la empatía es muy difícil cuando uno no puede diferenciarse del otro, porque uno cree que el mundo es de esta forma y no puede ser de otra. Sí. Entonces, con la gente que se mueve como uno y que considera el mundo así, uno puede ser empático. Es verdad. Entonces, uno entiende. Y uno dice, no, pero claro, ¿cómo no vas a decir qué? Y, ¿no? Sí. Pero el otro que es diferente, a uno le cuesta ser empático porque uno no entiende. Cien por ciento. Cómo saca el dinero en el cajero así lentamente. Sí, estás así de, sí. Venga, le ayudo. Yo soy eso. Sí, sí, sí. Creo que también el curso de las personalidades sirve mucho en ese aspecto, porque, por ejemplo, me costaba mucho el trabajo entender a mi papá en muchas cosas. Y cuando, y eso entender su personalidad, ya en lugar de tomarlo personal es de, pues sí, así es. Claro. El creció así. A él le cuesta mucho trabajo a lo mejor desapegarse más con el dinero, ese tipo de cosas. A mí no, porque mi mamá es más, no sé, es más desapegada en ese aspecto. Entonces, yo heredé más esa parte. Entonces, ya en lugar de sufrir los de, pa, yo te invito, pa, yo te llevo, pa, ¿sabes? Entonces, ya aprendí a manejarlo. Antes era de que, ay, es que mi papá me hizo esto, así, no, no, no. ¿No? Y, por ejemplo, también con Leo, que su personalidad es mucho más tranquilo, mucho más pasivo. Yo traigo un ritmo acá. Pero yo entendí que en lugar de presionarlo, hay que apoyarlo y hay que motivarlo. Hay que inspirarlo. Hay que hacer equipo. Hay que negociar. Entonces, pues, bueno. Digo, no lo he logrado al 100%, pero ahí vamos. No, no, no. La empatía es bien difícil de lograr. Y ahora, afortunadamente, está de moda ser empático y compasivo. Pero es bien difícil. Pero sí, tiene que ver con aceptar que todos somos distintos y hay que respetar la otra manera. Para otras personalidades, claro. Oye, Sandra, si tú tuvieras, hipotéticamente, porque obviamente hemos hablado que los errores, pues, les agradecemos y nos han traído a donde están. Sí. Si tuvieras que elegir tres que no repetirías en tu vida, que dijeras, estos los voy a quitar de mi historia. ¿Cuáles serían? La ambición profesional que tuve antes de tener a Andrés, porque siento que eso me generó también demasiada frustración de estar siempre con estas ganas de más, quiero más, quiero más, quiero más, y no llego, y no llego, y era una lucha constante que no me hacía ser feliz y que no me hacía, sobre todo, estar presente. Yo me acuerdo de mí con mi familia que me iban a visitar a Los Ángeles y íbamos a Disney, y yo no podía estar disfrutando de Disney porque yo tenía que estar estudiando líneas, y yo estaba así con el teléfono, y entonces yo no podía disfrutar el momento. Hoy en día es de, apago mi celular, lo dejo a un lado, lo checo cada tres horas en Disney, y porque, no sé, alguna cosa importante o ni siquiera. Pero ahora estuvo bien padre porque me súper desconecté el celular, aproveché con Andrés, nada más era agarrar el celular para checar los juegos y los wedding times y ese tipo de cosas, y es otra vida, es otra vida completamente. Exactamente, pero eso me lo vino a enseñar Andrés, entonces ese sería uno. La otra sería, pues no ser tan perfeccionista, porque de repente también, por ejemplo, me tocó hacer un programa en Miami, y era de que yo quería que todo fuera perfecto, porque entonces, este, mi, si no, mi performance no iba a, este, a lucir, pero entonces la coreografía me la quería poner un día antes, y yo así de, ¿cómo me van a poner la coreografía un día antes? O sea, los bailarines se lo están poniendo hace dos semanas, lo que menos importa somos nosotros, ¿sabes? Entonces yo entraba en estos conflictos de, no me están apoyando, y si esto no sale perfecto, a la que afectan es a mí, y un poco sí, o sea, realmente, pero también al mismo tiempo es, hay que, otra vez, hay que disfrutar el proceso, fue un proyecto muy divertido, hoy en día lo veo para atrás y digo, pues estaba padrísimo, me divertí mucho, me reí mucho, hice cosas que nunca había hecho antes, y también fui muy exigente con la producción, entonces, hay que dejar de ser tan exigente, ¿no? De no tener tanta expectativa. ¿Me falta uno? Sí. Madre de Dios. Que igual con estos dos han sido muy poderosos. Ha sido muy buenos. Muy buenos. Sí, 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 creo que ya han cubrido así como diez terapias en dos. Casi que te lo valemos en dos. Casi que te lo vamos a dar. Casi que el último te lo valemos por dos. Sí, valieron por dos, valieron por tres. Y el tercero es, pues, volver a lo mismo, bueno, más bien, soltar, aprender a soltar, soltar a mi hijo para que sea él, soltar a mi esposo para que sea él, y soltar a la gente, y aceptarla, amarla como es. Tú sí, no controlarlo solo. Ya no controlarlo, sino, sobre todo, no presionar, y mi palabra del año es no manipulación, no control. Bellísimo. Es un buen reto. Es un buen reto, ¿no? Porque te cachas a ti mismo de, no, estoy entrando ahí, estoy entrando en ese chantaje, estoy entrando en ese lugar obscuro, no, no te vayas para allá, acepta, la cosa así es. Y siempre tratar de ver lo positivo, ¿por qué no me están invitando a esto? Mejor, qué flojera, mejor me quedo en mi casa. Entonces, ver ese punto positivo, ¿por qué no me invitaron? ¿Por qué no pensaron en mí? ¿Por qué yo debería estar ahí? Sí, en la comparación, y la otra vez pensar que te faltan 20 pa, o por algo que no eres suficiente. Justo, también hace unas horas me dijo, no, es que sabes que como no estábamos juntos, pues no te invité a la graduación de Bruno, el hijo grande, y va a ser tal día. Entonces, de repente, como un momento que dije, ¿cómo que yo no voy a ir a la graduación? O sea, ¿cómo llamo a Bruno? Pero luego dije, a ver, es que es mi evento, ¿por qué voy a estar ahí? Mejor que vaya su mamá, que vayan sus hermanas, que vaya la mamá del niño, que se la pasen bomba. Y yo me quedo en mi casa feliz, con mi hijo, viendo una peli, ¿sabes? Pero entonces lo transformé y me traté de ir a la parte positiva de esto, en lugar de, hijo de tu madre, ¿cómo que no me va a ir? Entonces no va, ¿sabes? Porque yo era esa. Entonces, bueno, por lo menos creo que sí te iba a estar aprendiendo. Uy, esos cambios van a ser brutales de tu vida. Y si regresan en su relación y en todo, vas a ver. Ya en camino, en camino. Veo luz en el camino. Exacto. Qué padre. Oye, Sandra, la última sección acá se llama la terapia, más de la que ya hicimos. Oh, my God, ok, venga. De este grupo de apoyo. De este grupo de apoyo, exacto. De este grupo de apoyo. Bueno, la misión de este espacio en particular, bueno, desde el principio fue para mí que Efraín pudiera compartir todo lo que a mí me ha ayudado. Muy claro. Entonces, este momento es que tú le quieras preguntar algo, ya sea para ti o ya sea para una pregunta que sientas que la gente le va a servir. Escuchar la respuesta. Ay, pues, yo me iría con mi hijo. ¿Qué haces en un momento de un tantrum gigante donde está gritando como un loco? O sea, ¿está bien quedarme callada y seguirlo castigando? ¿O es más bien llevarlo y decir, no sales de tu cuarto media hora que te relaxas? No sé qué hacer. O sea, ¿qué hay que recomiendas? Porque es un momento en donde se está volviendo loco. Lo primero que hay que hacer es dejar de hacer lo que no funciona. Aventarlo con la ventana. Exacto. A ver la ventana. Sí, luego tú. Hay que dejar de hacer lo que no funciona. Hay que dejar de hacer, porque uno hace lo mismo una y otra vez. Tiene la misma respuesta. Y entonces el resultado es exactamente el mismo. Cuando un hijo de uno se desregula, entonces uno dice, lo encierro. Y siempre lo mismo, pero sigue desregulándose. O uno dice, ok, lo abrazo para que sienta contención y sigue desregulándose. O lo castigo. Y entonces él, pues no me castigues, pues sí te castigo. Pues no me castigues, pues sí te castigo. Y sigue desregulándose. Entonces uno tiene que saber mover y cambiarse de estrategia. Eso es lo número uno. No seguir haciendo la misma estrategia que uno utiliza. Es que ya no sé qué estrategia usar. Entonces quiere decir que has tratado de virar y de cambiar algunas. Sí, claro. Pero entonces uno tiene que cambiar desde el grupo de estrategias. Eso que quiere decir. Porque a veces uno hace lo mismo, pero distinto. Le quitaba el iPad. Y después uno dice, no, pero ya cambié. Porque ahora lo que hago es que le quito el televisor. Y ahora lo que hago es que le quito el otro. Entonces le quito las pantallas. Sí. Pero es lo mismo. Sí, porque sabes que es lo que más le duele, ¿no? Y que así ya a lo mejor no lo va a volver a hacer. Claro, pero no funciona entonces porque vuelve y va así. Sí. Entonces uno tiene que cambiar desde el grupo de estrategias. Esa es una opción importante. Otra opción que es bien difícil es ver qué es lo que el niño percibe tan amenazante de uno. Porque a veces el niño siente que uno le quita la libertad o que uno lo pisotea o que uno le quita algo valioso. Pero como uno es el papá o la mamá, uno necesita mantener la autoridad y no perder la autoridad y garantizar que aprenda y que lo haga bien. Y uno termina castigándolos. Y el castigo no suele ser la mejor opción. No, ¿verdad? Me gustó lo que dijiste de que empezaste a contarle tus errores a tu hija. Porque justo eso hice ayer en mi pasiva Crescent Mode. Después de eso, agarré y empecé a decirle, a ver, te voy a contar la historia de una persona que hizo tal, tal, tal. Y por su tontería, hoy en día está, bueno, ya en la cárcel. O sea, mis ejemplos eran los peores, pero, ¿sabes? Pero tienes que pensar. Porque si tú enojado reaccionas y avientas los shampoos y lo tiras y se rompió la tapa, ay, ya me tiraste el shampo que te compré hace dos días, pues no está bien, Andrés. Entonces paga el shampo, porque tú tienes que ver lo que cuestan las cosas. Entonces como que empecé a tratar de hacerlo como medio reflexionar. No sé si lo hizo bien o no, pero siento que enseñándole errores de gente que han hecho de enojo impulsivo. Y tratar de poner medidas relacionadas. Medidas relacionadas es que el niño llega y rasga un pedazo del papel de la pared y uno va y le quita el televisor. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo que hay que hacer es que el niño... Píntelo, píntelo. Claro. Tomar medidas relacionadas va a ser otra cosa clave. Y luego... El ego de uno, porque uno tiene que aprender a pedirle disculpas a los niños. Así tengan siete años, ocho, nueve, pedirles perdón. Sí, sí, lo he hecho también. Funciona muy, muy bien. No castigarlos emocionalmente. Que es, estoy tan brava contigo que ni te toco, ni te miro, ni te hablo, ni te expreso con una ley del frío fuerte que es súper hiriente. Sí, eso sí. Finalmente uno dice, ¿quién es el que tiene siete años acá? Sí. ¿Quién es el que tiene ocho? Y luego los niños no... Esto que decías de cambiar las variables, ¿no? Pues también luego somos bien listos, ¿no? O sea, o bien manipuladores. Entonces ya la opción de abrazarlo y contenerlo es la que siempre busca y con esa se calma, ¿no? Pero ya es un jueguito, se vuelve un... Yo hago algo, pero ya sé que cuando hago el berrinche, ella viene y me abraza y así me calmo. Y me funciona. Sí. Sí, sí. Hay que buscar qué mantiene el berrinche. Porque si él con el berrinche logra algo... Aquí va ganando más días de iPad, este, castigada, si seguía con el berrinche, pero esto seguía peor. Lo que pasa es que cuando ya los castigos se suman tanto, 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 pierden sentido. Sí. Porque haga lo que haga ya de por vida, a uno de los siete años, dos meses, uno no lo vive como a dos meses, para uno son dos años. Sí. Porque el tiempo de los hijos, de los niños es mucho más lento que el tiempo de uno. Sí, no lo entienden. Por eso cuando vamos creciendo se nos pasa la vida más rápido. Sí. Totalmente. Mira, eso no lo sabía. Totalmente. Es cierto. Es que uno le habla a un niño media hora y para él no es media hora, para él es un regaño de seis horas. Entonces uno con el niño tiene que ser corto, puntual, concreto, bajarse a la misma altura de él. Es cierto. Literalmente, bajarse a la misma altura, mirarla en los ojos, ojalá tener contacto físico y hablarle claro sin gritar. Si uno emocionalmente está mal, uno no debe en ese momento tener la conversación. Total. Porque uno termina lastimando, descalificando o tratándole como bruto que no entiende. Y genera ahí unas heridas de las que uno se acuerda incluso. Tú tienes un libro de parenting, ¿no? Ah, yo tengo un libro. A ver si lo manda. ¿En serio? Te lo voy a mandar. Sí. Parenting por Dami. Padres seguros, hijos felices. Eso está padrísimo. Sí. ¿Y hay un capítulo? Lo puedo comprar. ¿Hay un capítulo? Te voy a mandar la conferencia también. Yo tengo una conferencia que se llama Ayúdame, por favor. Mis papás quieren que yo sea perfecto. Ay, qué padre. Ay, qué bonito. Tengo el video. Te lo voy a mandar. Con muchos trucos y tips y ejercicios y cosas. Ah, qué bien. Por favor. Sí. Me encantaría. Y hablando de libros, dale su regalito. Ah, sí. Es que imagínate que acaba de salir la primera versión mexicana de uno de mis libros. Es el único que se consigue en México, en todas partes. Qué cool. Sí, pero casi todos están. Y te lo quiero pasar. Colombia, claro. Se llama Hazte dueño de ti para que lo disfrutes mucho. Ay, te agradezco muchísimo, Fran. Gracias. Qué orgullo. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Sandra. Me hagan sentir cómoda en el rincón de los errores. Me sentí muy cómoda. Y me hicieron ver muchas cosas también que no había analizado y considerado. Así que gracias. Qué padre. Qué padre. Gracias por venir. Un placer. Un saludo a todos. Adiós. 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 Adiós.